Bueno, las prioridades son claras. Las primeras semanas de manifestaciones, Rancagua, el municipio, con los equipos de trabajo, pudo mantener la aparatividad de la ciudad, manteniendo todos los semáforos y todo operando normalmente. Lamentablemente, los últimos días fueron los daños mayores, y en ese sentido fue donde el alcalde hizo el llamado al gobierno, al intendente, poder contar con la colaboración en recursos directos que nos pudieran ayudar a salir adelante. ¿Y las prioridades cuáles son? Claramente, la primera etapa debe ser lo que requiere la ciudad para operar normalmente, quienes se desplazan por las calles, por las veredas, por las ciclovías, que puedan tener un semáforo seguro para poder cruzar, que puedan tener una señal clara que les diga dónde parar o las vallas peatonales correspondientes. La recuperación de semáforos aquí en la ciudad es paulatina, y nosotros lo que hemos hecho es lo inmediato. Hemos recuperado aquellos semáforos que, aún estando vandalizados, hemos podido poner puesta en marcha, digamos, para que sigan operando. No con todos sus elementos, pero sí, al menos con lo principal, que es la iluminación, ¿no es cierto?, para permitir el cambio de fases. Se está enviando un proyecto de ley que modifica las facultades de los directores de obra con el objeto de, en el ámbito de los permisos, poder agilizar cuando tengamos este tipo de actos y que se regularice, que sea también en la parte normativa, sea más rápido. Ahora, en cuanto a los recursos que transferirán los municipios, estos se verán por la vía de trato directo. La idea es que, como les señalé, los daños y la recuperación sea lo antes posible, en los meses de noviembre y diciembre podamos regularizar todavía lo relacionado con el transporte público.